Ubicado en 500 Jackson Street, el edificio Cerealine era un molino que procesaba y producía cereales desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Después de que Cerealine dejó de fabricar cereales, este edificio quedó intacto y se necesitaron casi 80 años para que se volviera a utilizar. A Kevin Roach y John Dinglew se les asignó la tarea de construir una sede de Cummins en el centro del lugar de nacimiento de la empresa. Construida en 1983, la sede corporativa de Cummins toma el edificio antes tradicional de Cerealine y crea un esqueleto moderno. Sus características más icónicas incluyen sus paredes en forma de zigzag, pasarelas de piedra alrededor de todo el edificio y un motor diésel y a gran escala en la gran entrada del edificio. El nuevo propósito del edificio Cerealine era servir comidas a los empleados de Cummins y brindar una vista fantástica de un estanque y patio en forma de U también incorporados a la propiedad.